Nos acompaña en nuestro programa una mujer que siempre se destacó por su lucha en favor de la paz y la igualdad en compañía de su esposo, el que fuera primer ministro sueco Olof Palme. Hace ya cuatro años que a la salida de un cine un desconocido acabó con su vida, pero en España muy especialmente nadie ha olvidado la carismática e histórica figura de Olof Palme. Queremos presentarles a su esposa, la señora Lisbeth Palme. Muchas gracias. Supongo, bienvenida señora Palme, supongo que usted ha tenido amplia ocasión en España de darse cuenta lo popular y la simpatía que despertaba su esposo entre todos nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, me he dado cuenta. Y quizás por eso es tan bueno estar aquí en España y conocer a la gente, la gente que habla de mi marido de la manera que lo hacen ustedes aquí en España. También seguir de maneras distintas su obra, su trabajo y seguir interesándome por su manera de pensar. Bueno, quiero decir, ¿cómo hizo su trabajo político? También me encanta la idea de esa fundación internacional Olof Palme que tiene en Badalona y que de alguna manera seguirá un poco su obra, sus opiniones sobre el desarme y sobre el desarrollo. Exactamente, en Badalona se creó la fundación, hace unos meses la fundación internacional Olof Palme. Bueno, los objetivos quizás sean algo distintos, pero seguirán un poquito la línea de lo que hacía mi marido en el comité que presidía referente al desarme y cuestiones de seguridad y que naturalmente se relacionaba con el secretario general de las Naciones Unidas a principios de la década de los 80. Y también está muy estrechamente relacionado con la seguridad común. Los hombres que luchaban por la democracia durante el franquismo en este país, los hombres que vivían en la clandestinidad, los hombres que desde fuera impulsaban movimientos antifranquistas, no olvidan nunca la figura ni la olvidarán, la figura de Olof Palme. Aquellas imágenes suyas, anecdóticamente, pidiendo dinero por las calles de Estocolmo para ayudar a la clandestinidad española. Eso aquí seguro que no se ha olvidado. Hablaban mucho ustedes de España. Claro, todo nuestro ambiente seguía los debates políticos. Nunca sabíamos cuándo iban a suceder cosas a partir de un acto simbólico, como por ejemplo sucedió con esta situación. Pero él probó todos los canales que tenía para demostrar claramente, manifestar cuál era su postura. Y a veces le daba la sensación, o tenía una intuición, y decía, este mensaje puede ser positivo. Y claro, él quería probarlos todos, todos los canales. En aquella época la televisión no estaba tan desarrollada, claro, pero el mensaje se difunde por todas partes cuando está semioculto en el pensamiento profundo de la gente. Y creo que ese fue uno de esos actos. ¿Pensaba él que el franquismo terminaría como terminó, es decir, con la muerte del dictador en la cama? ¿O pensó en alguna ocasión, Olof Palme, que eso finalizaría de otra manera? Bueno, Olof siempre trabajó de una manera distinta. Trabajó por sus objetivos, con todos los métodos que tenía a su alcance. El trabajo, ya saben ustedes, que siempre fue un reformista, pero la socialdemocracia... Siempre sabía claramente hacia dónde se dirigía. Y solo, lo único que hizo fue trabajar en contra del fascismo, de la opresión, de lo que fuera la dictadura, en Chile y también en los países del este, porque lo vio clarísimamente. De joven recuerdo que había visitado todo el mundo y ya asumió esta postura muy, muy precozmente. Olof Palme y usted mantenían, creo, hace muchos años, una buena amistad con Felipe González. Por supuesto, antes de la democracia, antes de que fuera presidente. ¿Cómo era Felipe González en aquella época? Recuerdo perfectamente cuando vino a Suecia a ponerse en contacto con los políticos suecos. Y en aquella época tuvo que trabajar mucho, pero lo recuerdo, de joven, con su cazadora de cuero, a hablar con mi marido. Naturalmente, intentaban determinar cómo podían hacer las cosas, qué sé yo, aclarar las cosas del futuro, pero siempre con una manera muy respetuosa de contemplar a los países mutuos y qué posición había que utilizar en el propio país. Es decir, que es uno el que ha de tomar la decisión para su propio país, no el otro país. Pero, en fin, fue una relación, una conversación muy fructífera. Sí. Y me recuerdo perfectamente. ¿Sigue manteniendo usted buena amistad con el presidente del gobierno español? Sí. La última ocasión que vine a Badalona, precisamente, le vi. Justo antes de venir aquí y a Zaragoza a ver unos amigos que habían intentado formular sus mensajes. Pues, precisamente, fui a ver a Felipe González y a su esposa, una visita breve. Y muy amablemente me enviaron un mensaje. En fin, siento que en ellos tengo unos amigos muy buenos, íntimos, aunque no nos veamos con frecuencia. ¿Imaginaba Felipe González en aquella época, cuando les unía esa amistad con Olof Palme y con usted, imaginaba que podía llegar a ser presidente del gobierno español? Eran años difíciles de la dictadura. O sea, que todo estaba muy oscuro. Pues no creo que los políticos serios funcionen así. Quizá algunos sí lo hagan, pero en fin. O sea, ¿usted jamás le escuchó una frase que le hiciera...? Jamás oí a mi marido, por ejemplo, que quisiera convertirse o llegar a ser algo. Quería hacer cosas, eso sí, por su país. Y espero, supongo que Felipe González pensaba lo mismo. González dijo, el día que yo sea presidente... No, 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 jamás que va. Hablaron sobre el futuro de sus países respectivos. Y claro, con esto ya bastaba. Y además les llenó de un entusiasmo enorme. La carismática figura de Olof Palme, ¿cómo era entendida en su propio país, en Suecia? Tenía muchos extractores, tenía muchos defensores, era un personaje discutido. Claro, que era una persona controvertida en su país, porque claro, es que adoptó una postura muy decidida, muy clara contra la violencia, contra la opresión. Pero siempre trabajó muy de cerca con su propio país, por el desarrollo de su propio país, Suecia, con la reforma. En algún momento, Olof Palme pensó, intuyó, manifestó o le manifestó, temió que pudiera ser asesinado. Siempre vivía en una atmósfera política muy dura, muy difícil. Y claro, le atacaba muchísimo su manera de plantear las cosas. Sabían, además, que lo estaba haciendo muy bien. Y yo sabía que había este ambiente. Naturalmente, el mundo ha cambiado también. Y en Suecia, por supuesto, desde principios de la década de los 70, diría yo, que con la televisión, los medios de comunicación, te enteras de lo que está sucediendo en el mundo, y eso te enteras en tu propia casa. Y claro, esto hace que se difunda más la idea de terrorismo, por ejemplo, se posibilite más. Elizabeth Palme nos ha pedido, de una manera muy tajante, muy rotunda, que no hablemos en ningún momento del asesinato de su marido, no hablemos del juicio posterior, ni del misterio que envuelve esa muerte. Nosotros vamos a respetar, naturalmente, la petición de Elizabeth Palme. Simplemente me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cree usted que algún día, alguna vez, en algún tiempo, se aclarará el misterio en torno a la muerte de su marido? Bueno, como le decía, no voy a hacer conjeturas al respecto. Presenteé mi testimonio en el juicio y es todo lo que puedo hacer. Esta es la historia de un hombre que poseyó un carisma extraordinario, un hombre que fue muy querido en España, un hombre que vivió muy de cerca la evolución de la política española, al final de la dictadura, al principio de la transición, que admiró el proceso democrático español, y cuya mujer yo creo que se siente orgullosa, su viuda, de que en España haya nacido por primera vez en el mundo una fundación internacional All of Palme. Bienvenida, gracias, Elizabeth Palme.